En un periodo no mayor a 15 días, entraría en funcionamiento el nuevo paradero del Seguro Social, afirmó el director de la Unidad de Vialidad, Antonio Dimitri Molina Castillo, pues aún se están afinando preparativos y estudios de factibilidad. El paradero del Seguro Social está en proceso de análisis todavía. Estamos en proceso, la instalación ya está, pero estamos en proceso de determinar si efectivamente lo echamos a andar esta próxima semana o la siguiente. Dimitri Molina aseguró que han trabajado coordinadamente con el Instituto Estatal de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas para que la habilitación del paradero que tanto ha solicitado la ciudadanía entre en funcionamiento lo más pronto posible. Ya está instalada, pero todavía no está en funcionamiento. Estamos analizando porque reconocemos que esa vía es una vía muy transitada. Tuvimos cercanía con el Instituto Estatal de Transporte, con la Secretaría de Obras Públicas que nos ayudó mucho para estos proyectos y una reunión previa con los autotransportistas. Con imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Candy García.